Estoy seguro que no te imaginás la historia real de esta canción, o sí te la imaginás, pero al revés. ¿Sabés quién lloró mucho, mucho por amor? Axl Rose. ¿Sabés por qué lloró Axl Rose? Porque la flaca que lo volvía loco un día lo dejó. ¿Y sabés por quién lo dejó? Por su amigo, Izzy Stradlin, guitarrista de Guns N' Roses. ¿Sabés quién es la chica que lo hizo llorar? Es la misma que hoy Axl y que siempre tuvo, tatuada en su brazo derecho. ¿Podés verla? ¿Sabés qué fue lo primero que le dijo esta chica antes de darle la noticia? Don't cry, don't you cry tonight. ¿Sabés qué hizo Axl? Llegó a la casa y en cinco minutos escribió esta canción de amor. Fíjate cómo empieza. Háblame suavemente, le dice él. Talk to me softly. Don't cry, Guns N' Roses. ¡Gracias! ¡Gracias!